Algo Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Bueno, ¿qué se puede decir de esta importante victoria? Yo creo que acabamos de dar un paso importante, un paso muy complicado, ante un rival que todavía tenía opciones de jugar en la parte de acta y jugar ese periodo de ascenso. Yo creo que los chicos hicieron un buen trabajo y al final, yo creo, nos llevamos los tres minutos con mucho trabajo. Un partido muy inteligente por parte de ustedes, ¿no? Sí, ellos se ponen con diez, nosotros leemos bien el partido, nos echamos atrás un poquito, salimos a la contra, hicimos el 0-1, nos empatan desgraciadamente en una jugada balón parado, que nosotros sabíamos que ese era el potencial de ellos, pero la tuvimos cuando faltaba poco, Brando hizo el segundo y después de ahí yo creo que fuimos superiores. Una pena, poco juego a pesar del triunfo de Viales, que lo vimos con la actuación entre el clubes. Sí, hay jugadas muy discutidas por el equipo local, nosotros no podemos entrar ahí, nosotros hicimos nuestro partido, yo creo que nosotros nos comportamos bien con el árbitro, yo les digo a los chicos que no estén protestando, que no se saquen del partido, había mucho nerviosismo por el puerto y yo creo que nosotros aprovechamos ese nerviosismo. ¿Y nos ha dado la clave? La clave fue no apurarnos cuando teníamos un jugador más, estar bien en defensa, porque ellos del juego aéreo lo dominan muy bien, de hecho pecamos en una y nos marcan el gol, pero yo creo que el equipo salía muy bien por fuera y de ahí vienen los dos golpes. ¿Esto pasó todo lo de la vez en este tramo final de la competición? Sí, tenemos 20 puntos, estamos hablando de 13, porque habían 7, yo creo que son bastantes puntos los que hemos conseguido y sobre todo en los campos donde lo hemos conseguido. Yo creo que el equipo va a afrontar estas dos jornadas con una motivación extra, porque esta victoria nos da mucho aire y vamos a hacer una buena semana para preparar el siguiente. A ver, con mucha gente de cantera, gente de base, gente de juguete, ¿no? Sí, hoy vemos que hay 5 fichas B, de esas 5 fichas B participan hoy dos, hoy vuelve a debutar otro chico, Márquez, que no había debutado. Este es el camino, tenemos un B que lo está haciendo muy bien y hay que darle la oportunidad a los chicos. ¿Contentos mejores, entonces? Muy contentos, muy contentos mejores. Gracias, felicidad. Gracias a usted, felicidad.